Mamá, mamá, un boquetillo Oh, 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 oh Hay que seguir cantando aunque hagas traición Llegó a querer que no le presta atención Las estrellas bailando la información El que aterrizó con nueva tradición No le tengas temor que para bailar aquí necesitan dos No le tengas miedo la historia cambia y nueva interpretación Mira quien ya llegó, el que puso presión en la composición De la nueva versión desde la orientación con la transformación Y no es un secreto, todo está oculto pero hay dirección Es investigación como luce en el aire que trae la misión Llegó en el avión, llegó con el equipo, la federación Oh, 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 oh Hay que seguir cantando aunque hagas traición Llegó a querer que no le presta atención Las estrellas bailándolo en formación El que aterrizó con nueva tradición No le tengas temor que para bailar aquí necesitan dos No le tengas miedo la historia cambia y nueva interpretación Mira quien ya llegó, el que puso presión en la composición De la nueva versión desde la orientación con la transformación